¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con armas de fuego dispararon en contra del piloto de este vehículo, debo decir. Se está en estos momentos con imágenes de mi compañero José Rocha brindando las imágenes a nuestra amable audiencia de Noticiete. De los casquillos de bala que se pueden contabilizar al menos siete de ellos y una ojiva útil que aún queda en este sector de la novena avenida y 15 calle A. Se puede evidenciar entonces cuántos fueron los disparos que propiciaron desconocidos en contra del piloto de este vehículo de alquiler, quien fue trasladado por bomberos municipales a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Según la información de los socorristas de esta entidad, este hombre fue trasladado en estado crítico a la emergencia de este centro asistencial, por lo que se atiende al mismo y se espera que se pueda por los paramédicos y también los doctores rescatar su vida. Según la versión que se maneja entonces, este vehículo de alquiler fue atacado por desconocidos. Y es que esta es una ruta, una vía en la que diferentes taxis piratas se conducen y es bastante transitada, no sólo por personas que necesitan este tipo de servicios, sino también por otra clase de vehículos, por lo que el tránsito se ha detenido para que el Ministerio Público trabaje en esta escena y se logre dilucidar, investigar y también llevar a cabo cuál fue el móvil y también a las personas que perpetraron en el mismo. Pudimos evidenciar al ingreso de este sector que varias cámaras se encuentran posicionadas debido a que está en cercanías de un hotel la escena de este hecho de violencia. Al menos cuatro cámaras se pueden evidenciar en este sector, dos en este hotel que mi compañero José Recha en estos instantes se enfoca y también en la esquina donde se encuentra una tienda. Es parte de lo que se da en esta jornada que lamentablemente se viene a unir a los hechos de violencia que se han registrado en la ciudad capital. Ya no es sólo Villanueva, sino también la zona central la que registra hechos violentos, ya que más temprano se reportaba también hechos en la avenida Elena y ahora es en el centro histórico, 9ª avenida y 15 Calle A. Ya las autoridades se encuentran presentes de la Policía Nacional Civil a la esfera del Ministerio Público para iniciar la investigación competente. El tránsito se ha habilitado un poco más de lo que se tenía con anterioridad, ya que se había cerrado el mismo desde la 15 Calle, pero las autoridades vieron que esto no era necesario porque la escena se encuentra específicamente en esta esquina de la 15 Calle A. Por lo que ya el tránsito por la PMT ha sido habilitado para que los vehículos que se conducen desde el sector sur de la ciudad capital puedan hacerlo sin ningún impedimento, cruzar y buscar otra vía alterna para no continuar aquí en la 9ª avenida, que es transitada, como mencionábamos al inicio, varios taxis, no sólo piratas, sino también regulares, se conducen en este sector de la zona 1 de la ciudad capital. Es parte del reporte que tenemos a esta hora de la tarde, Axel, con el cual yo retorno a Estudio Central para conocer si ustedes tienen alguna interrogante de lo que sucede en este sector del centro histórico. Claro, Walter, llama la atención esta clase de ataques. ¿Tendrá que ver esto según la primera línea de investigación con la denominada extorsión? Es muy probable, Axel, ya que según se sabe, estos vehículos proliferan en toda la capital y también en el centro histórico, siendo este el lugar de procedencia de muchos de ellos para que las personas que utilizan estos vehículos de alquiler de manera comunitaria se transporten. Por lo que las extorsiones no son extrañas en este sector, porque los pilotos de taxi indican que para que ellos puedan trabajar extorsionistas les solicitan cierta cantidad de dinero que ellos logran acumular en los pasajes. Por lo que al no hacer el pago de estos, se pueden dar estos ataques como advertencia o también ya como una situación en la que no se ha querido pagar esta extorsión, por lo que la policía investiga esta línea de investigación. Nosotros estaremos también pendientes de conocer si se dio alguna aprehensión o algún operativo para poder capturar a las personas que propiciaron este hecho de violencia que como indicábamos dejó varias evidencias, muchos casquillos de bala en los alrededores y afortunadamente no existieron otras personas heridas, solamente el piloto de este taxi que ustedes pueden ver en este lugar. Bueno, muchísimas gracias a Walter Morales por la información. Estaremos al pendiente de más detalles ya que la persona, el piloto de este taxi pirata fue trasladado de inmediato a la emergencia del centro asistencial, en este caso el San Juan de Dios, en estado delicado.